La 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 Nunca perseguí la gloria, la memoria de los celos en mi canción. La 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 el murmullo de la tótola, el cantar de los pájaros y el rugir de las olas. Yo lo que siento es vida de mi amor, consuelo de mi alma, ya no puedo sufrir más, muero de amor. Cuando me atopo longe da miña terra, sin cobaguas no soyos de pensar nela. Cuando pensó en los montes, las Carballeiras, los rilentes paisajes de miña terra. Funches de un día amor, sin avisar, funches de amor. Deixaches vaguas, deixaches prantos, eso he dado. O que o adeus amor no fui desde. Fui por la fame, por la miseria, no por querer. Por qué no olvidaré. Voy a esta canción que llevo, que llevo corazón y vida. De esas tres cosas, nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Para corazón y vida, hay nada más. Llevame, levame, 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 levame a ver y adomar. ¡Lumar no hay que esglar de alma! ¡No hay que desgrar o lugar! Llevame, 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 llevame a mi lado más, me da como queridinho, que yo también quiero cantar. Llevame, levame, levame, levame laoma, levame a mi queridinha que yo tambén quiero cantar Silla, jamba, jamba, silla, jamba, jamba, silla, jamba, me cucané en mi cuenco. Silla, jamba, me cucané en mi cuenco. Silla, jamba, y cucané en mi cuenco. Silla, jamba, jamba, silla, jamba, silla, jamba, me cucané en mi cuenco. ¡Gracias!